Respóndeme, ¿siempre tienes problemas con lo económico, con el dinero? ¿No acabas de tener dinero, abundancia y siempre tienes deudas? ¿Y por más que has intentado todo tipo de estrategias, sigues teniendo problemas con el dinero y la abundancia? Pues tengo buenas noticias. He creado un curso muy, muy sencillo y ameno que te va a ayudar a entender qué es la abundancia. Qué es la pobreza, qué es la riqueza, las programaciones de la mente subconsciente. Vas a aprender ejercicios prácticos, sencillos y efectivos para atraer la abundancia en tu vida. Y además, si esto es poco, te voy a regalar el curso de rituales con tarot para atraer abundancia en PDF totalmente gratis. Date prisa y comunica conmigo y te daré el link de oferta para que puedas tener este curso en Hotmart.com. Gracias. Chau. 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 Chau.